Hola, bienvenidos nuevamente al programa educativo de nutrición de Herbalife. Soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. En este módulo les presentaremos todas las vitaminas y los minerales. Como ya deben saber, las vitaminas y los minerales se encuentran en la naturaleza y los consumimos a través de los alimentos y suplementos. Son esenciales para la buena salud y si no reciben las cantidades recomendadas, podrían resultar desnutridos o predispuestos a ciertas enfermedades. Hay 13 vitaminas, unas son solubles en agua, otras en grasa. El cuerpo depende de estas vitaminas para mantener la salud, para ayudar a que la gente comprenda la cantidad que necesitan consumir de cada vitamina y mineral. Algunas organizaciones gubernamentales han creado lo que llaman cantidad recomendada, para darnos una mejor idea de las vitaminas y minerales que en realidad necesitamos para una buena nutrición. Veamos los detalles en la siguiente lección. Bienvenidos nuevamente al programa educativo de nutrición de Herbalife. Durante este módulo aprenderemos sobre las vitaminas y minerales. En esta lección echaremos un vistazo a los fundamentos. Empecemos. Las vitaminas son nutrientes orgánicos esenciales para su vida y salud. Son necesarios para el funcionamiento adecuado de su cuerpo. Si faltan vitaminas en su dieta, esta ausencia puede conllevar a deficiencias nutricionales. Estas condiciones, conocidas durante cientos de años, se pueden evitar al tomar las vitaminas carentes. Así que, ¿dónde puede encontrar las vitaminas? Las puede obtener de los alimentos y de los suplementos de vitaminas. Sabía que la palabra vitamina es una combinación de dos palabras. Fue creada por el bioquímico polaco Casimir Funk para representar las sustancias esenciales necesarias para mantener la vida en sus experimentos con animales. Vita significa vida. Y amina significa proteína, según un estudio que indicó las sustancias vitales que se encuentran en los alimentos para mantener la salud. Los minerales son sustancias inorgánicas que se encuentran en los alimentos y en la tierra. También son necesarios para la salud. Entre los minerales que necesitamos consumir se encuentran el calcio, el hierro y el fósforo, por nombrar algunos. El consumo de minerales en las cantidades adecuadas es esencial para una buena salud. Algunos minerales son necesarios en cantidades muy pequeñas, llamados microminerales, mientras que otros se necesitan en mayores cantidades, llamados macrominerales. Para asegurarse una salud óptima, los niveles de minerales deben estar en equilibrio. Las cantidades que necesitamos consumir para estar saludables se determinan en base a las directrices específicas del gobierno de cada país. Asegúrese de seguir una dieta saludable para obtener sus minerales. Y sería una buena idea tomar suplementos diariamente para que le ayuden a satisfacer sus necesidades. Los minerales a menudo se combinan con vitaminas en tabletas llamadas suplementos de multivitaminas, multiminerales. Así como no tomar suficientes vitaminas puede causar un daño a su salud, las deficiencias de minerales también tienen consecuencias. Por ejemplo, si usted no recibe suficiente hierro en su dieta, esto puede conllevar a bajos recuentos sanguíneos, especialmente en las mujeres, lo que puede conducir a fatiga. El hierro ayuda a transportar el oxígeno por todo el cuerpo y también ayuda a combatir las infecciones. La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común entre las mujeres jóvenes. Si usted no toma suficiente cantidad de calcio, un mineral fundamental, esto puede dar lugar al debilitamiento de los huesos. El calcio es un mineral importante porque ayuda a formar huesos y dientes fuertes. Una vez más, los minerales deben tomarse en equilibrio adecuado para una salud óptima. ¿Sabía que la diferencia clave entre un macromineral y un micromineral es la cantidad que usted necesita tomar? Un macromineral es una sustancia inorgánica que usted necesita todos los días en cantidades superiores a 100 miligramos. Si necesita menos de 100 miligramos al día de una sustancia, ese mineral es un micromineral. Ejemplos de los macrominerales son el magnesio, el calcio, fósforo y potasio. Ejemplos de los microminerales son el hierro, zinc, yodo y cobre. ¿Por qué son importantes las vitaminas y minerales? Son importantes debido a que son la base de muchas funciones que el cuerpo realiza. Y es absolutamente vital que su cuerpo tenga vitaminas y minerales en las cantidades adecuadas para el crecimiento normal, el metabolismo, es decir, la creación de energía, y para la salud en general. La alimentación equilibrada es clave. Las cantidades correctas en equilibrio de cada vitamina y mineral para que su cuerpo esté en su punto óptimo. ¿Está consumiendo todo lo que necesita? Al tener una dieta saludable, usted puede estar seguro que está recibiendo todo lo necesario. Pero no siempre es posible comer alimentos saludables. Recuerde, los suplementos multivitamínicos multiminerales son una gran manera de asegurarse de que recibe las vitaminas y minerales que necesita. Es importante obtener las vitaminas y los minerales en las cantidades adecuadas para una nutrición equilibrada. ¿Sabía que, de acuerdo con el Índice de Alimentación Saludable del Departamento de Agricultura, el 90% de los estadounidenses llevan una dieta que necesita mejorar o que es deficiente en nutrientes? Y esto incluye la falta de vitaminas y minerales. Hay 13 vitaminas en total. Como ya sabe, necesitamos cada una de ellas. Algunas pueden desempeñar un papel más importante en ciertas funciones del cuerpo o en mantener la salud. Pero en realidad, todas son igualmente importantes. Las vitaminas se dividen en dos grupos. Las vitaminas solubles en grasa y vitaminas solubles en agua. Echemos un vistazo a cada grupo. Hay cuatro vitaminas solubles en grasa. Las vitaminas A, D, E y K. He aquí algunos datos clave. Las vitaminas solubles en grasa permanecen en su cuerpo más tiempo que las vitaminas solubles en agua, ya que se almacenan. Debe tomarlas regularmente y solo en las cantidades recomendadas. Ayudan a mantener una nutrición equilibrada. Las vitaminas solubles en agua son las vitaminas B y la vitamina C. He aquí un par de puntos clave que usted debe saber. Soluble en agua significa que no se almacenan en el cuerpo. Todo lo que el cuerpo no puede utilizar se perderá en la orina. Por eso es importante tomar este tipo de vitaminas todos los días, para asegurarse de que está manteniendo su cuerpo en equilibrio. ¿Sabía qué? ¿Tomar demasiada vitamina B6 puede enfermarlo? Mencionamos anteriormente que puede haber repercusiones al tomar más vitaminas o minerales de lo que se recomienda. La vitamina B6 es un ejemplo de esto. De acuerdo a la ciencia, las mujeres que tomaron 500 veces la cantidad diaria recomendada de vitamina C sufrieron desmayos. Al tomar demasiada, sus cuerpos destruyeron la B6 y también todas las otras vitaminas del grupo B que habían tomado. Esto causó una deficiencia de vitaminas del grupo B en las mujeres, en lugar de aportar un equilibrio. Fue esta deficiencia de las otras vitaminas B la que causó el desmayo. Según los expertos en nutrición, la persona normal puede cumplir con la cantidad recomendada de vitaminas y minerales simplemente llevando una dieta razonable que contenga gran cantidad de granos enteros, fruta fresca y vegetales. Pero, ¿quién es la persona normal? Se considera que la persona normal es un adulto menor de 60 años de edad, en buen estado de salud, con digestión perfecta y un cuerpo delgado. También es alguien que lleva una vida totalmente sin estrés ni problemas médicos y nunca haya tomado medicamento. Dado que la mayoría de nosotros no coincidimos con esta definición, muchos de nosotros no estamos tomando todas las vitaminas y minerales que necesitamos cada día. Usted ya sabe la importancia de incluir vitaminas y minerales en su dieta. La cantidad que los gobiernos recomiendan que su dieta debe contener se fija en un nivel donde la mayoría de las personas obtendrán todos los nutrientes que necesitan. Este nivel no es el mínimo para prevenir enfermedades, sino un poco más elevado y que se puede utilizar en programas de alimentación escolar y en el etiquetado de los alimentos. El porqué de las recomendaciones. Las recomendaciones son un índice común que todo el mundo puede utilizar para determinar si están tomando las cantidades adecuadas de nutrientes en los alimentos y suplementos. Estas aseguran que se cumpla un equilibrio nutricional, ni mucho ni poco, sin un equilibrio adecuado de nutrientes de los alimentos y vitaminas. Tal vez se pregunte por qué no puede obtener todos los nutrientes que necesita solo con la dieta. Aunque usted coma una dieta saludable y equilibrada, a menudo la comida no puede proporcionar todos los nutrientes que necesita. Desde el momento en que las verduras y frutas se recogen de la cosecha, comienzan a perder los nutrientes. El calor, la luz y la exposición al aire reducen la cantidad de vitaminas que contienen, en especial las vitaminas C y B, y la tiamina y ácido fólico. Con la adición diaria de un multivitamínico a su régimen, usted se asegura de recibir las vitaminas en las cantidades correctas. ¿Sabía usted qué? Las mujeres en edad fértil necesitan tomar todos los días una vitamina B llamada ácido fólico, para prevenir defectos de nacimiento en sus bebés en desarrollo. La falta de ácido fólico en la dieta de la madre puede conducir a deformidades de los nervios y cerebro en los recién nacidos. Para garantizar que las madres están consiguiendo el ácido fólico tan necesario, deben de comer muchos vegetales de hojas verdes, que son ricos en ácido fólico y, por supuesto, tomar multivitaminas prenatales. Usted debe saber que los suplementos son diseñados para complementar su consumo de vitaminas y minerales, no para actuar como un sustituto a una dieta con deficiencias. Si es necesario, cambie su dieta para que sea saludable y llena de alimentos integrales y naturales. Identifique las áreas que necesita mejorar y considere la adición de suplementos para conseguir todo lo que necesita en dosis adecuadas, por supuesto. Bien hecho. Ha completado otra lección del programa educativo de nutrición de Herbalife. En la próxima lección, hablaremos de las vitaminas en los alimentos. Nos vemos pronto. Gracias.